Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero enseñarles mi nueva compra. He comprado una planchita a vapor, la acabo de abrir por aquí. Viene completamente sellado, lo he comprado en Amazon y me ha salido por 25,95€. Bien, y ahora vamos a ver el contenido de la cajita. Aquí tengo las instrucciones. El tema de las temperaturas es muy importante saberlo. Y aquí ya sabemos que las fibras sintéticas tenemos que plancharlo en baja temperatura. Y la lana en temperatura media y el lino y el algodón en temperaturas altas. Bien, esto por aquí. Tengo aquí la planchita, máximo sin vapor, máximo con vapor. Esto yo creo que activará el vapor, ¿vale? Es un botoncito. Esto es muy flexible y creo que es por donde vamos a echar el agua. Así que se lo vamos a poner. Es muy, muy flexible, parece muy delicada la gomita esta. Bien, por aquí bien. Ah, mira, tiene aquí un graduador de potencia y lo tengo por lo visto en 240. Pero lo malo es que como llegamos ahí. Mira, voy a coger un alfiler y voy a ver si esto se puede mover. Sí, sí se puede mover. Así que podemos poner una potencia más baja o más alta. Yo lo voy a dejar en el máximo. Bien, tiene aquí el cable. Según el anuncio, el cable mide 2 metros. Así que también se lo voy a medir. A ver si mide 2 metros. Tenemos aquí un metro y medio. Justo tenemos 2 metros con 2 centímetros. También viene con este vasito y lleva aquí dentro algo. Ah, tiene una funda. Vale. Sí, tiene aquí una funda que está muy arrugada. Que podríamos probar la plancha en la funda y planchar la funda. Yo creo que cabe aquí la plancha. Vamos a comprobar si cabe. Bien, ahora lo que voy a hacer es comprobar si funciona, si calienta y sobre todo si plancha. Y si no explota. Ya lo tengo conectado a la corriente. Y la lucecita esta no se ilumina. Ve que no se ilumina. Tengo aquí ya un poquito de agua. Para poder incorporárselo. Pero vamos a hacer que la lucecita se ilumine. Y lo vamos a poner al máximo. Que no se... Bien, a través de estos puntitos que son transparentes puedo ver el agua del interior. Y se lo cerramos. Bueno, pues ahora vamos a poner el botoncito para afuera. Está calentando. Deja ya la tabla un poquito caliente. Pero está perdiendo mucha agua. No sé yo si esto es normal. Vale. Deja de perder agua cuando le doy al botón. El botón para adentro deja de perder agua. Con el botón para afuera empieza a perder agua. Vamos a probar la plancha. Y vas a fijarte si se va quitando las arruguitas o no. Así que plancha bien. Y ahora pues le voy a planchar la funda que viene muy arrugada. Así que plancha bien. La funda parece de una tela impermeable. Es muy fina. Bien, ha planchado por los dos lados. Ahora lo que voy a hacer es levantar el botón de vapor. Y sí, sí que sale vapor. Sale bastante vapor. Vamos a ver. Si plancha más rápido con vapor. Sí, sí que plancha más rápido. Y ha dejado de perder agua. Creo que el problema de la planchita a la hora de soltar agua. Si lo ponemos de esta forma para que caliente, no pierde agua. Pero si lo mantenemos mucho tiempo de forma horizontal, sí que pierde agua. He podido comprobar que la planchita pequeña, la mini planchita, no explota. Vale, parece una buena adquisición. Si te gustó la planchita, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Por si quieres adquirirlo o simplemente informarte más sobre la planchita. Y bien, espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por verlo. Hasta la próxima.